Este año cierra, junio, el mes del orgullo de la diversidad sexual, con dos marchas. La tradicional pintó ya de arcoiris el paseo de la reforma el sábado pasado, en su edición 40. Una marcha de aniversario ante cual algunos líderes históricos de los movimientos LGBTTTIQ en México prefirieron sustraerse. La han tildado de haberse banalizado y entregado a los intereses comerciales y a la parte pura. Pero, ¿y la política? Es cierto que a esta marcha se le ha ido, precisamente en tiempo electorales, la oportunidad de visibilizarse como sector votante. La comunidad diversa debió de aprovechar su día para plantar la importancia de su voto ante los candidatos presidenciales, todos de derecha, por cierto, desde la ultraderecha cristiana que representa Andrés Manuel López Obrador hasta las derechas ramplona e hipócrita de sus contrincantes, José Antonio Miri y Ricardo Anaya. Miles de personas se dieron cita en el ángel de la independencia en la marcha del movimiento LGBTTTIQ. Foto, Tristán Ramírez. Para ningún candidato presidencial existe la visibilidad de la comunidad con sus plenos derechos. Uno se enjuaga la moral al encaminar los derechos gays por la vía de los plebiscitos, como si los derechos de una persona dependieran del aval de las otras, mientras los otros. Cada uno a su modo, habla inhipócritamente de salvaguardar los derechos ya adquiridos pero sin comprometerse a trabajar por los derechos que el Estado aún queda deberle a la comunidad. Los tres son tibios en el tema, por no decir que turbios, y eso debió haberse gritado con fuerza en la marcha del sábado, exigiendo a los candidatos definición. Hubo destellos en la marcha, como las camionetitas de Movimiento Ciudadano, aliado a Anaya, y Nueva Alianza, aliado de Mead, que marcharon en los contingentes, guiñándole el ojo al botán Tegui, pero esos destellos no bastaron. A esa marcha, la más multitudinaria de su historia, la más festiva, quizá, le faltó entonces la definición con la que nació hace cuarenta años y que sí promete la segunda marcha. Los derechos a la diversidad, tema central de la marcha del pasado sábado. Foto, Tristán Ramírez Esa segunda marcha se llevará a cabo el próximo sábado, un día antes de la elección presidencial, y aún con veda electoral promete ser exigente. Participarán en ella líderes históricos partiendo del ángel de la independencia, al mediodía, hacia el hemiciclo a Juárez justo como la marcha de hace cuarenta años. Incluso esta marcha se presenta como la original, una marcha conmemorativa de la rebelión de Stonewall. Una marcha nuestra, ciudadana, para exigir nuestros derechos, una marcha lúdica y sexopolítica, una marcha con denominación de origen. Allá en 1979, Tristán Ramírez Asterisco o las columnas de opinión de Cultura Colectiva News reflejan sólo el punto de vista del autor. Podría interesarte, opinión, comedia divina opinión, cristo queer opinión, oasis, el cortometraje que refleja el lado más vulnerable del sida Tristán Ramírez. F F F F F ¡Suscríbete!